Yyyyyeeeeeee Que pasa si que estamos aquí en Juego de Tronos El episodio 2 del juego y de mi serie pues es el capitulo 4 y estamos aquí what creo que es ¿Y esto ? Asher Forrester y un kai tretiel ojo por que esto es importante éste es Asher, que es el hermano de los Forrester que es más No, no. Se me hagadido. Por favor, escondiste. El auto está caliente. El auto está caliente. Es el mejor luchador de la casa Forrester, que está aquí fuera, en Yunkai, que es la zona esta lejos de Poniente, en la que son todos rollo más salvajes, y luchadores de verdad, más guerreros más que rollo África. Vamos a hablar directamente con ella. Hablar con Esta es su novia o amiga Algo así Recordad que en el anterior capítulo Spoiler si no lo habéis visto ¿Habéis olvidado sobre nuestro invitado honrado y exaltado? Voy a ver si aún está respirando ¿Cómo estás? Tienes este parguelat Necesitamos una pata de coletor Después de eso Vamos a darle una pata de aquí Debería verlo cuando está cabreada hostia Entonces este va a ser el puto amo Joder 5 segundos y ya es el personaje que más me gusta Estaba con una hacha Uff Esto si que mola No tan lucky Cuarenta minutos Mejores putas eh Hasta la tía esta Esta tía se Esta tía es la típica que se cree un tío Sabes que Ya es básicamente un tío O sea Seguro que es lesbiana y todo O sea Esta aquí en plan Quiero unas putas Las quiero para mi Las quiero para mi Mira caso Bueno mas hombre que algunos de la casa Whitehill Si Tu familia debería entenderlo O sea Westeros Y sus casas Quien lo importa Pero todavía es mi familia Mis hermanos y hermanas No tienen nada que ver con eso Si Es que es el El tiene un romance con una chica que era de la casa arriba de Whitehill Y por eso se ve que se tuvo que ir o algo asi Joder Vaya líos hay montados eh con la familia esta del Forrester Flipas Vamos a hacer una pata Brindemos Brindemos Por la familia Estoy seguro si hubiera tenido una Oh shit man Lo he pulsado en el momento oportuno Superate esta jugabilidad Un brinde Lo hicieron Con su propio oro Entonces ¿Por qué han perdido la legión aquí? Estos quienes son parecen chungos Estos quienes son parecen chungos De la trabajo de Volantis Tal vez se ha olvidado de eso ¿Tú? Te dije si te vayas de nuevo Jazar ¿No es divertido que nuestra vida trae a todos los amigos juntos? No corte tu boca No corte tu boca El baño se ha cerrado ¿Qué haces aquí? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va a quién? Aquí, cuatrocientos dragones. Deben estar trabajando para los maestros inteligentes. Y eso es todo lo que vas a obtener. La pauta es de 800 y cuatro. Es más de lo que mereces. Es más de lo que merezco. Quiero más pasta. Yo dije un pudo precio y quiero ese pudo precio. Ahora van a matar. No van a intentar matar para llevarse. No seas un maldito ahora mismo. Todos estamos aquí vendidos. No somos nada como tú. La Legión perdida es la sangre de todo el paladio. Y estamos terminando tomando órdenes de los pibes. ¿Qué cojones? El cabrón lo ha matado. Ustedes han hecho un gran error, Tazel. Ustedes van a ser únicamente. Los maestros sabrosos escucharán cómo Asher Forrester mató a la venerable Besak. Cómo no tomaría menos de 800 dragones de oro. Así que se ha matado a Besak instead. Lamentablemente. Nos la quieres jugar, es un normal este. Pues se vaya una palicita buena ahí. Lo estás ganando, eh. A los perros. Sí. Los perros es tu puta madre, la verdad. Tirar la mesa. Ahí está. Sí. No los perros. Uy. Esta cerveza... Uy. Es buena, eh. Eeeh. Chaval. No me lo esperaba. Toma. Silazo. Joder, ese puto amo, es el mejor que todos los personajes que han salido hasta ahora con diferencia Uff, se da rápido Muerto Ahí en el pecho, porque en la cabeza tiene el puto casco Como no lo metas en la rejilla Ahí lo he esquivado bien Toma Hostia, ha roto la espada Venga Venga A por este Mola tener un aso, hostia, esta tía es la puta ama también, eh La verdad es que lucha que da gusto Encima no luchan como los caballeros de la parte de poniente Que es así más con sus posturitas, sus figuritas Aquí, aquí Uff, dale calor Malditos luchan ahí en plan a huevos, ¿sabes? Ahí jugándose la vida Al límite En plan de retón, de verdad, ¿sabes? Va, entramos ahí como... Eeeh, ¿qué estás pasando, eh? Deja la... Uff Aquí mata a todo el mundo siempre, uff Mira No, 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 no Tú, tú, tú quieto ¿Qué decías? Pum Adiós a tu mano, payaso Se ha regalado, eh A la mierda la mano Toma Mira, mira tu estómago Mira, mira tu boca Guau, estos son los putos amos El mejor principio de capítulo De lo que llevamos de la serie Es una pasada esto Asher, eres el puto amo Personaje favorito desde ya Y la tía esta también me cae de puta madre Mira su mano en el suelo, ahí todo cortado Romper el cuello El cuello, el cuello El cuello, el cuello Siempre al cuello, chicos Siempre al cuello Regla de... Básica De la lucha Siempre al cuello Cuchillo, pistola, pistola, pistola Al cuello Siempre al cuello ¿Qué? Vosotros también... Uy, no me los que iban Juraría que le había dado ¿Quién es este pavo? Vale, este es el arma de Asher Va con una especie de... Tomahawk ¿Su tío? Ah, este es el que envió, ¿no? Que enviaron de la casa Forrest Cuando estaba Ethan A buscar a Asher Vale, ahí está el dinero Ah, y encima no hay dinero Qué cabrones No le van a jugar igualmente ¿Qué estás haciendo aquí? Tu hermano Ethan me envió Estoy aquí para llevarte a casa No se lo espera, ¿no? Recompensa por un rescate Trofeo Recordad que es el episodio Dentro del juego Que el juego es episodico Como siempre os digo Así que ahora viene la intro Mientras está la intro La voy a dejar Porque es muy heavy Que me gusta escucharla Vamos a hablar un poquito Del tema, ¿no? En King's Landing Mira, que era la hermana No pudo ayudarle A través de Marguerite Porque Básicamente Joffrey nace en el puto caso Y aún no tiene suficiente poder Y está a hacerse ir Tocando los huevos en el muro Que es lo que estamos viendo ahora Está Tatel Que es el hermano Bueno, el hermano No, el escudero Ese que había Que es el El sobrino Del que hemos hecho Del no sé qué tal De que es el que hemos hecho Centinela de casa Forrester Que lo hizo Ethan Así que ahora mismo No sé quién está mandando En la casa Forrester Supongo que de momento El centinela Porque mataron a Ethan Y este tío Fue el que fue enviado A buscar a El último recurso Que tenemos Para recibir ayuda Conseguir ayuda Para los Forrester Fue este, ¿no? Enviar a buscar A A Asher Forrester Para traer al oponente Que sea el nuevo Lord Porque necesitamos Un Lord valiente, ¿no? Los lores perdidos Que tenga huevos Básicamente Se podría decir Que Que demasiado diplomacia Ya no nos Ya no nos hace falta, ¿no? Que ahora Como que necesitamos Lo que viene siendo La mano dura Y poner firme al pueblo Tener un líder Que emocione Que digamos Este es Rodrik Que es el que movió En el primer capítulo ¿Está vivo? Hostia puta Rodrik es el El hermano mayor De Asher Que era el verdadero Lord Después del padre O sea Que debería haber sido Si no hubiera muerto Por encima de Ethan Y está aquí Con cadáveres Con Con muertos Porque es que Se supone Que era muerto Todo el mundo Lo dio por muerto Esto es muy fuerte Esto es un cambio De guión Increíble No esperaba Que estuviera vivo yo tampoco Va, no nos escuchan Ah, y encima El que lleva los cadáveres Es un Uno de los que va Con los White Hill O sea No está Tiene que llevar Los cadáveres Para quemarlos O cosa Mira Ese es el padre Joder, no Que fuerte todo esto No Que capítulo más intenso Me viene perfecto Porque quería hacer Un capítulo corto Así De inicio Eh, Sir Roiland Tiene un montón de heridas graves No, porque Joder Se dio por muerto Perdió el conocimiento Y todo Sir Roiland Nos conoce Cuando vea Que no son los cadáveres No Mira que se está yendo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Tírate Ahí está No se ha dado cuenta De que soy yo Joder, parece un puto milagro Que pensaban que estaba muerto Era el que más falta hacía Y está vivo Pero tiene unas heridas increíbles ¿No? Porque para poder O sea Perdió el conocimiento Estuvo desangrado Se dio por muerto O sea Tiene que tener unas heridas Aparte de que la cara La tiene hecha mía ¿No? Hay atrás de operación Me parece que no está bien Estar despierto Venga Venga A ver Eso es ¿Por qué ponen la opción de negarse? ¿En serio es alguien que quiera hacerse el guay y diseñar? Por favor Quiero ver a mi hijo Deja que termine Señor Mi señora Debo insistir que te quede No Roderick ¿Qué han hecho para ti? Estas heridas Hubieran matado a cualquier otro hombre Como es Pero soy el puto amo ¿No? Por favor No me dejad No todavía ¿Estás vivo? Roderick Si se llega a morirse Una puta mierda Porque Joder No Está vivo Tengo la pinta que se va a recuperar Pero es una mierda Que no puedo caminar Joder Qué palos ellos De esta familia ¿En nada? ¿En una semana? En una mierda El brazo también ¿No? Yo creo que han pasado días No he escuchado No he escuchado No he escuchado No he escuchado Es bien Roderick Gracias a Dios Hermano Yo creo que te perdí No he escuchado No he escuchado Lo siento No he escuchado Lo siento Lo siento Lo siento No he escuchado No quería decir No quería decir ¿Qué es esto? Es que este es el hermano mayor de todos Y la otra es la madre, la Lady, no sé qué Puto Ortengrin, este es la clave El maestro Estas heridas se curarán Estas heridas se curarán, Talia Sé, serás tu vieja propia antes de saberlo Roderick, hay algo que necesitas saber Ethan está muerto ¿Ethan? El bárbaro de Bruce Bolton vino aquí y me trató de llevarme Yo tenía que ir a mi lugar Y ese monstruo puso una mano en su nariz Ya, Asher se lo tienen que explicar también ¿Ethan? No se lo pagará No se lo pagará Podría Están planeando honrar a Ethan en la grove, junto al padre Y ahora la madre me quiere escribir esta canción para el funeral No puedo Puedes hacerlo Puedes hacerlo Oh, sí Sé lo que puedes Madre mía, qué tristeza No sé ni hablar, ¿eh? Tristeza de familia Es que le pasa una de cosas Es que yo flipo, ¿eh? Lo que ha pasado Esto ni el juego de trono nos pasan tantas cosas seguidas Malas, obviamente Porque bueno no ha pasado nada Lo que parece bueno al final es malo Necesitan un Lord Necesitan un Lord Que puedo levantarme, ¿no? Y intentaré Joder, pues Las piernas las puede mover, ¿no? ¿Puedes hacerlo, Roderick? Al menos no se ha quedado invalid totalmente Lo que sí que le costará, ¿no? Caminar Vamos a darle a X Ojo, 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 ojo Que sí, ¿eh? Joder, por su propio pie es el puto amo A lo que ha sobrevivido y... ¡Hostia! ¡Hostia! Madre mía Me parece que necesito... Ayuda ¿Para qué cierras la puerta? Ah, quieren que me vea... Que me vean... No quiero que parezca más débil Quieren que me vean como un símbolo, ¿no? Del... Del despertar de la casa Forrester Que me vean a andar por mi propio pie después de todo, ¿no? Vale, vale Vale, vamos a hacerlo No podemos riscar estar cajando donde otros pueden ver Prenda mi mano Déjame ayudarte Tiene buena idea, la verdad, la niña Se le ve entendida en el mundo de... De los Lords ¿Estás listo? Vamos a darle calor a ella Vamos a darle calor a ella Vamos, Rodri Todo el mundo será muy feliz de verte Aunque... Creo que vas a encontrar que mucho ha cambiado Las partes interesantes Dale a la lecita a los estados Suscríbete a los estados Y como siempre No... Nó... Todo el mundo será muy feliz de ver Que sucede con Derezo Que sucede... Que sucede con Derezo